¡Hola! Somos Mirkat Cosplay y esto es un CMV para el segundo concurso de CMVs de la Japan Weekend de Madrid. El CMV es de Italia y la canción que hemos elegido para el CMV es Francis de Courte de Pigat. En el CMV Francia se reencuentra con su amor del pasado Juana de Arco y todo acaba de forma inesperada. Oye, no te olvides de Canadá. ¿Quién es Canadá? ¡Qué malo! Ya, 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 ya pasó, ya pasó. Bueno, bromas aparte, esperamos que os guste. ¡Gracias! Bueno, bromas aparte, esperamos que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!